Muy buenas tardes amigos televidentes, un sábado más, gracias por permitirnos estar en su hogar, desde aquí de Radiadores Acuña San José, otro día en que le vamos a enseñar que nosotros aquí le bajamos y le montamos su vehículo sin costo alguno, revisamos que realmente que es lo que tiene, que es lo que realmente puede estar perjudicando en este momento su vehículo o en la parte de enfriamiento de su vehículo, de hecho inclusive no es normal pero háganme favorito, me podrían pasar el termostato que acaban de ir a comprar, estas cosas que yo siempre he dicho que definitivamente hay que estarlas revisando continuamente porque es importantísimo lo que es el termostato, aunque yo soy de las personas y le digo yo, Carlos Acuña Redondo, hay momentos en que definitivamente este aparatico, este aparatico lo que hace es perjudicar, porque si nos trajeran, como siempre yo lo he dicho, un termostato climatizado y para este tipo de caminos yo sería el hombre más feliz del mundo, pero lo hacen con 72 ojalá 72, de 82 en adelante y es el gran problema que nosotros tenemos y entonces este aparatico se le puede inclusive pasear, como dice uno vulgarmente, en el cabezote, son cosas que uno ahí es donde dice, mucha gente dice, vea esta cosa, si me la trajeran bien, pero el problema es que las que nos están trayendo no tienen esa, esa, que te dijera, esa estructura como debía ser, entonces muy normalmente esto llega y comienza a pegarse, hay termostatos que inclusive nuevos, que inclusive nuevos, ellos se pegan y entonces supongo que no, solo aquí en varios lugares, nos llaman, mira disculpe, pero acabamos de ponerle el termostato y vos vieras que me está pasando eso y ustedes dicen en el programa, ok si, pero muchos termostatos, son tan malos que al rato se les pega y después usted tiene que dejarlo un poquito y ya después se despega, ese es el gran problema que tenemos con muchos termostatos, si fueran termostatos de calidad y eso me lo van a cobrar a mi, como el STAM, pero mucha gente no compra STAM porque es sumamente caro, pero es sumamente bueno, como yo le digo, lo bueno no es barato, lo bueno no es barato y estamos aquí, yo no soy caro, pero no soy barato, porque nuestros productos son de primera, tenemos gente de calidad trabajando, tenemos gente que trabaja como si fuera su vehículo, trabaja como si fuera realmente de él el vehículo y eso es lo que tratamos de hacerlo aquí, costado sur de Plaza González Víquez, en Radiadores Acuña, igual allá la entrada al roble frente al Hotel Fiesta, sobre la 27, que los teléfonos allá en Punta Arenas, 2664 1111, en San José estamos hablando 2221 3019, 2233 6363 o el mío propio, como le digo en estos momentos, si usted desea hacerme cualquier consulta, ya sea por WhatsApp o por mi correo o por mensaje, mi correo, los número 1 en radiadores arroba hotmail.com, todo en letras igual que en mi WhatsApp o por mensaje de texto 8383 1202, ahí estamos para servirle, recuerde que aquí en Radiadores Acuña, igual que en Punta Arenas, la revisión es totalmente gratuita, si usted me lo manda por medio de encomienda, nosotros se la recogemos, lo reparamos y lo volvemos nosotros a mandar con demasiado gusto, usted quiere ese servicio que damos aquí en San José, de que no quiere mover su carro de su oficina o de su casa, con mucho gusto nosotros mandamos a una persona, se lo baja, se repara, se lo vuelve a montar, tiene un costo pero es sumamente un costo apenas como para pagar gasolina y el muchacho que va, recuerden que aquí nosotros, cada producto que usamos es de primera calidad, como le digo, aquí nosotros no somos caros pero no somos baratos, ¿por qué? porque usamos cosas de calidad, nosotros hacemos los trabajos con excelencia, porque no le trabajamos al hombre, le trabajamos a Dios, que Dios me los bendiga y que tengan un fin de semana excelente.